La agenda de los y las jóvenes se ha tomado Bogotá. Desde hoy hasta el próximo 13 de agosto tendremos la Semana Distrital de la Juventud. Un espacio lleno de expresiones culturales y artísticas. Tendremos concursos de oratoria y una gran oferta académica. En alianza con más de 8 universidades públicas y privadas, hemos lanzado una oferta de 50 clases abiertas para hablar y aprender de nuevas masculinidades, derechos humanos, luchas sociales y activismo. En la página de gobiernobogotá.gov.co encontrarás toda la información. Y cerraremos la semana con un gran evento cultural en la Plaza Los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Te esperamos desde las 9 de la mañana con muestras artísticas y feria de emprendimiento. Te esperamos con tu parche amigos, no te lo puedes perder.